¿Cómo impacta el ajuste en Jujuy? La sociedad está expectante. Los últimos vaivenes de la economía y el estupor que generó en ciertos sectores en la corrida cambiaria y el súbito incremento en el precio del dólar mantienen en vilo al ciudadano común que busca certezas. ¿Cómo repercutirán las medidas macroeconómicas que implementará el Gobierno Nacional de aquí en adelante? El Ministerio de Hacienda de la Nación se vio en la necesidad de ajustar algunas previsiones. Por ejemplo, el ejercicio 2018 en el país iba a tener un déficit fiscal equivalente a 3,2% del PBI, pero esa meta fue modificada y el déficit deberá ser menor. Rondará el 2,7% del Producto Bruto Interno. Esto, que parece ser un número abstracto, un dato frío de la economía, significa que el Gobierno Nacional recortará gastos indefectiblemente en algunas áreas. El objetivo es gastar menos para reducir la necesidad de pedir dinero prestado. La pregunta que la mayoría de la gente se hace en las distintas regiones del país es si esto se traducirá en menos recursos para el interior. ¿Habrá menos obra pública? ¿Las rutas que el Gobierno Provincial prometió construir se harán finalmente? ¿Las viviendas proyectadas se van a construir? ¿Los empleados públicos tendrán que conformarse con un 15% de incremento cuando la inflación, según los cálculos más optimistas, será del 25%? La gente quiere saber, en definitiva, si el ajuste los afectará. La devaluación abrupta que sufrió el peso en los últimos días se traducirá inevitablemente en suba de precios tarde o temprano. La obra pública, motor de la economía en los primeros dos años de gestión de Cambiemos, quedó en un cono de sombras. La palabra de los funcionarios en estos momentos es clave para eliminar incertidumbres y obtener certezas, aunque la realidad duela. ¿Qué significa ajuste? Porque, en definitiva, uno parece que ya la incorpora, la palabra este le tomo como algo normal, y como sociedad me parece que es un tremendo error que esto se termine aceptando e incorporando, como decía, como un concepto más, porque, en definitiva, lo que tenemos que entender es que ajuste significa menos plata. Menos plata para obras, menos plata para programas, menos plata para educación, menos plata para hacer... Este es el problema. Y, de hecho, estaba leyendo justamente ayer o anteayer que a nivel nacional se estaban ya anunciando, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, la eliminación de muchos programas. En el Ministerio de Educación, la eliminación de muchos programas. Esto es ajuste. Sabemos que, por ejemplo, una notebook para cada uno de los chicos que estamos ya no está más. Bueno, esto es ajuste. Este gobierno provincial, como a nivel nacional se habla ahora de que había un exceso de optimismo, me parece muy poco serio plantearlo de esa manera, porque cuando uno va a gobernar no tiene que ser ni optimista, en principio tiene que gobernar. Pero, en definitiva, aquí a nivel provincial, lo que además incide mucho es el tremendo endeudamiento que tiene la provincia. Nosotros pasamos de una deuda de 8 mil millones de pesos, más o menos, en el año 2017, ¿cierto? En el 2015, perdón, claro, a más de 22 mil millones ahora. Esto nos hace acordar muchísimo a lo que pasó en los años 90, para el colmo de males, reeditando políticas que tienen que ver con el saqueo prácticamente de nuestra República, políticas como dar intervención al Fondo Monetario para que empiece a realizar recetas que seguramente van en contra de lo que es el trabajo de todo tipo, ¿no? El trabajo privado, el trabajo estatal. No solamente nosotros somos los que sufrimos los ajustes, son también los compañeros del nivel privado. Vamos a sufrir todos los argentinos este nuevo embate de los países hegemónicos que, bueno, prácticamente son dueños hoy de la República Argentina, ¿no? El tema del 5% y la no revisión de la proyección que tenemos nosotros en lo que hace a lo que han dado desde el gobierno, han impuesto el 15% ese del 5, el 5 y el 5, que creo que ya en una proyección nosotros vamos a superar el 25%. Entonces le estamos diciendo al gobierno no que abra paritarias, que ya empiece a trabajar con una proyección acorde a lo que está subiendo en la inflación el costo de vida.